Que ya no se puede creer, caminando en un stand-up Hay un robo de comida que me tenga nada en lado Algo que me enxerga ya No me enxerga, le tengo un robo de comida Que ya me enxerga, que no se estaba a saborar No está vacía, no está sola a caminar No me enxerga ya 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 Mi amor